Estas aquí, te veo nerviosa, pero te juro que no hay nada que te ve Ven junto a mí, mi niña hermosa, no haremos nada que tú no quieras hacer Si tú lo aceptas, te prometo, vida mía, que hoy pues de ese día, solo día será De norte a sur, voy a llenarte de caricias y de besos Pero sentiré que entre tus brazos estoy preso, que me encerraste dentro de tu corazón De norte a sur, disfrutaremos la pasión con nuestros cuerpos Descubriremos que el amor no es más que el sexo Y que por eso estamos juntos hoy los dos Ven junto a mí, mi niña hermosa, no haremos nada que tú no quieras hacer Si tú lo aceptas, te prometo, vida mía, que hoy después de ese día, solo día será De norte a sur, voy a llenarte de caricias y de besos Quiero sentiré que entre tus brazos estoy preso, y me encerraste dentro de tu corazón De norte a sur, disfrutaremos la pasión con nuestros cuerpos Descubriremos que el amor no es más que el sexo Y que por eso estamos juntos hoy los dos